Muy bien, el título es la atmósfera, ya queridos estudiantes, la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Hemos dicho que deriva de dos voces griegas, Atmos y Epshaira, ¿no? Prácticamente es, va a estar cubierto nuestro planeta Tierra de gases. Entonces, ¿qué es la atmósfera? Vamos a leer acá. Hugo Mendoza. Empieza a leer. Dime, la atmósfera es la envoltura gaseosa que vuelve a la Tierra, constituida por el aire, se originó miles de años atrás, cuando la Tierra experimentó una gran actividad volcánica. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se formó entonces la atmósfera? A través de la actividad volcánica, ¿ya? Entonces, gracias a la actividad volcánica, se formó la Tierra y a la vez también se formó la atmósfera primitiva, porque aparece el CO2 y el CO2, ¿no? Porque son gases de repente que empezaron, pues, emanar de las rocas y así sucesivamente se haya originado la atmósfera. ¿De dónde se origina la atmósfera? De una gran actividad volcánica. Pasamos. Sigue, Hugo. Es la capa. Es la capa de aire que rodea la superficie sólida continental y líquida oceánica de la Tierra y se extiende hacia arriba con densidad que va disminuyendo de la forma continua. Muy bien, excelente. Entonces, dice que es la capa de aire. Acá dice es la envoltura gaseosa. Y lo mismo. Rodea la superficie sólida. La sólida es la parte de los continentes, ya todos los países. Y líquida la parte de los océanos y los mares de la Tierra. Y por lo tanto, dice que ahí se van separando ciertas capas. Desde la tropósfera hasta la exósfera. Porque dice hacia arriba. Porque si es hacia abajo, sería la parte interna de la Tierra. De la corteza, el manto y el núcleo. Ahora es hacia el exterior. Esta es la parte del planeta Tierra. Acá está el oxígeno. Encima de eso tenemos la famosa tropósfera, donde nosotros habitamos. Gracias a la tropósfera, nosotros podemos, por ejemplo, escuchar muy bien los ruidos, los cánticos de los pájaros. Y nosotros mismos que escuchamos la música, escuchamos nuestras voces, etcétera. De ahí viene la estratosfera, que es una de las capas más importantes, porque aquí está la famosa ozonósfera, que nos protege de los rayos ultravioletas. En la mesósfera está una de las capas también, que es la famosa sodiósfera. Y ahí la sodiósfera es de color azul. Por eso, gracias al reflejo del cielo, como es color azul, nosotros coloreamos los océanos de color azul. Agua, ¿no? Ustedes saben que agua no tiene color, pero sin embargo, cuando nosotros dibujamos, de repente un paisaje, ríos, lagos, océanos, coloreamos siempre de color azul. Ahí viene la termósfera, que es donde las telecomunicaciones, las ondas de radio y las ondas de televisión. Y la exósfera ya es la capa más externa, y por lo tanto, aquí vamos a encontrar la famosa magnetósfera, que protege de los vientos solares. Muy bien, ahí está etimología. Etimológicamente, hemos dicho que la palabra atmósfera deriva de dos voces griegas. Atmos, que significa vapor, aliento, gas. Atmos, que significa vapor, aliento. El Shaira es la esfera, y por lo tanto, esfera de gases. Por eso, nuestra Tierra, planeta Tierra, está rodeado de aire. Mira, ve, este color que ustedes observan, esto es el oxígeno, que es vital para nosotros. Si no hay oxígeno, no habría vida. ¿Dónde? En planeta Tierra. No podríamos sobrevivir plantas, animales, ni otras especies. Que en la atmósfera, lo que dijo su compañero Hugo, es la capa de aire que rodea la superficie sólida. ¿Cuál era la superficie sólida? Nuestro planeta Tierra, que son los continentes, los cinco continentes. Líquida de la Tierra, dice líquida, es la parte oceánica y los mares, ya, la parte líquida. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la corteza terrestre de la Tierra? Se dividía en dos, cima y sial. Sial era la parte continental y cima era la parte oceánica. Dice que va extendiéndose hacia arriba con densidad que va disminuyendo de forma continua, sino de acuerdo a la, por ejemplo, composición térmica, ¿no? Tropósfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y así sucesivamente. ¿Cuáles son los factores que van a determinar la atmósfera? Tenemos dos. La energía solar y la gravedad terrestre. Muy bien, esos son los factores que determinan o condicionan la existencia de la atmósfera. Muy bien, entonces, ¿qué tiene que ver la energía solar? La energía solar dice que va a dinamizar las moléculas de aire de la atmósfera. Forma los diferentes meteoros, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir con la energía solar? Que va a dinamizar las moléculas de aire aumentando su velocidad. Como pueden observar en esta imagen, ¿ya? La que va a permitir que el aire ascienda, ¿dónde? Sobre la superficie terrestre. De eso se encarga la energía solar. La gravedad terrestre dice que mantiene a los gases próximos a la superficie terrestre. O sea, que no se escape, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la gravedad terrestre? Es que va a retener, ¿no? O sea, que va a impedir que estos gases y vapores escapen hacia el espacio exterre exterior. Entonces, eso es su función de la gravedad terrestre. O sea, retiene prácticamente e impide que estos gases se vayan hacia el exterior. Muy bien, entonces ya tenemos la etimología, que es la atmósfera. ¿Cómo se formó la atmósfera? A través de, dice, a través del vulcanismo o de la actividad volcánica, ¿correcto? Así se formó la atmósfera. ¿Cuáles son los factores? La energía solar y la gravedad terrestre. ¿Por qué se caracteriza la energía solar? O sea, porque dice que va a dinamizar las moléculas de aire. O sea, quiere decir que simplemente que va a aumentar su velocidad y de esta manera el aire no, no, ascienda sobre la superficie terrestre. Y la gravedad terrestre lo va a mantener, lo va a retener, ¿no? O sea, prácticamente va a impedir que estos gases se vayan hacia el universo. Composición de la atmósfera. Muy bien. Voy a poderlo hacer un momento. Muy bien, Hugo. Voy a poner la otra imagen. Ahora sí. Muy bien, composición química. ¿De qué manera está compuesto químicamente la atmósfera? Muy bien, de los siguientes elementos químicos. Ustedes por química saben muy bien cuáles son los elementos químicos. Muy bien, entonces acá tenemos los gases permanentes y los gases, ¿no? Que son variables. O sea, está compuesto, ¿no? Por ejemplo, los componentes atmosféricos, compuestos permanentes y componentes variables. Dice que la atmósfera actual es homogénea. O sea, casi igual. ¿Hasta dónde? Hasta unos 80 kilómetros de altitud. O sea, desde los 0 metros hasta los 80 kilómetros de altitud es homogénea. Es casi igual. Entonces, ¿qué capa está casi en los 80 kilómetros? Estaría de tropósfera, mesósfera, hasta, claro, hasta la mesósfera. Práctica, prácticamente. Los gases que van a componer, dicen que van a agruparse, ¿en dónde? En dos tipos. Gases permanentes, ahí está el nitrógeno, el oxígeno, el argón, neón, helio, criptón, hidrógeno. Son los gases permanentes. Muy bien, ¿dónde está, por ejemplo? ¿Cuál es la mayor cantidad de gas? El 78% es el nitrógeno, ¿ya? La mayor cantidad de gases permanentes aquí en la Tierra. El 20% es el oxígeno, acá del color verde, ¿ya? El 20% es el oxígeno. Por eso, este es dos, el oxígeno y el nitrógeno, son los gases que abundan más prácticamente aquí en nuestro planeta Tierra. Son gases más pesados. Otros, ¿no? Ya vamos a redondear lo que sea, pues, el 1%, ¿ya? Y los gases variables, los gases variables, este papo de agua, ¿bien? ¿Cuánto? 0,4%, que es mayor cantidad de gases variables. En el segundo lugar estaría, por ejemplo, dióxido de carbono, ¿bien? De ahí metano, oxígeno, óxido de nitroso, el sono, ¿no? Y así sucesivamente. Esos son los gases. Pero a la vez, este metano, dióxido de carbono, y así sucesivamente se vuelven en los gases contaminantes para nuestra atmósfera, que van a ser dañinas para nuestra atmósfera. Ahí están los elementos contaminantes de la atmósfera. Estos elementos contaminantes de la atmósfera se van a preparar Sofía Córdoba. Sofía Córdoba 1, Sofía Córdoba 2. Sí, mias. Muy bien, Sofía. Vas a leer, ¿ya? Empieza. Dime, Sofía, ¿tienes problemas con el audio? No se ve la pantalla en tu celular. ¿Estás con celular o con tu laptop? Ya, entonces damos paso a César Vendezú. Estoy en celular, mis. Ah, con razón, muy bien. Entonces vamos a justificarte, Ica, y vamos, Sebastián Tebasalba. Perdón, César Tebasalba. César Vendezú. Muy bien, a leer. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, CO2, produce el recalentamiento global. Su principal efecto consiste en su capacidad de modificar el contenido calorífico de la atmósfera. Dióxido de azufre, CO3, produce la lluvia ácida. Son mucho más tóxicos por las lesiones irreversibles sobre los tejidos. Monóxido de carbono, CO, produce enfermedades respiratorias, reduce la capacidad que tiene la sangre de llevar oxígeno a las células. La población más sensible es la que presenta problemas respiratorios. Clorofluorocarbonos, CFC, produce agujeros en la capa de ozono. El dióxido de nitrógeno, NO2, es un contaminante muy peligroso. Muchas gracias, César. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos contaminantes del angostro? Ustedes saben perfectamente, estos gases que emanan desde nosotros, prácticamente nosotros lo que vamos a contaminar. El hombre lo que contamina. Por ejemplo, con estas fábricas, este es humo que botan, los carros, etcétera, que van dañando nuestra capa de ozono, nuestro medio ambiente. Entonces, este dióxido de carbono, que es el famoso CO2, produce, ¿qué cosa? El recalentamiento global. Esto va generando prácticamente el deshielo de los polos. El polo norte, el polo sur, va a generar, ¿qué cosa? Se va a descongelar y va a aumentar gran cantidad de agua. Entonces, todo eso, nosotros debemos cuidar, proteger, no contaminar. Dióxido de azufre, mira, produce la lluvia ácida, que más adelante vamos a ver también, gracias a este zumo, muy bien, que se va generando, se va mezclando con metano, con azufre y así, ¿no? Simplemente va a empezar a generar daños a nuestra atmósfera. Monóxido de carbono igual, así, va generando estas enfermedades respiratorias, ¿no? Estas enfermedades que van, por ejemplo, que está en el aire y por eso nosotros necesitamos sembrar árboles para que nuestro oxígeno esté purificado. O sea, nuestro aire, o sea, los pulmones son los árboles. Estos árboles que ustedes ven en sus parques, debemos cuidar, debemos regar, porque esto no controla, como se dice, va purificando el aire para nosotros, para poder respirar aire limpio. El clorofluor carbonado, ¿no? Clorofluor carbonado, que es una mezcla, prácticamente es uno de los gases más contaminantes para la capa de ozono. ¿Qué genera? Dice, agujeros negros. Es como una coladera que ustedes tengan tan finita, pero ¿qué pasa? O sea, que un guito de repente agarra un tenedorcito y empieza a hacer huequitos más gruesos, 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 ¿no? Grandes. ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, cuando cuelan algo, va a pasarse, bueno, de repente algunas pepitas y así. Entonces, eso, es así, los rayos ultravioletas van a ingresar con más fuerza y eso nos va a generar problemas, ¿no? A nuestra salud. Bueno, dióxido de nitroso también es uno de los gases más contaminantes y a la vez muy peligrosos. Pasamos. El famoso efecto invernadero. ¿Por qué se genera el famoso efecto invernadero? Porque gracias a estos gases contaminantes de la atmósfera. Ahí, por ejemplo, esto lo va a leer. Alondra. Alondra. Alondra 1. Sí, Luis. Muy bien, estás ahí. Empieza a leer. Efecto invernadero. Ocurre por el aumento de la concentración de los gases de invernadero. La consecuencia principal del efecto de invernadero es el calentamiento global. De la atmósfera. El cual puede provocar el deshielo de los polos y el aumento consecuente del nivel del mar. La inundación de ciudades costeras y reverenias, etc. Muy bien, Alondrita. Muy bien, mira, estos gases contaminantes. ¿Cuáles son los más abundantes? Tenemos el famoso CO2. ¿Bien? Que eso se acuerda que generaba el recalentamiento global. Y el famoso CFC, ¿no? El clorofluor carbonado, que es también 30%. Imagínense que esto va generando el famoso efecto invernadero. Prácticamente que va haciendo daño a nuestro medio ambiente. ¿Cuál es como consecuencia de todo esto? Dice que genera, ¿qué cosa? El calentamiento global. Hoy en día, todos los países están luchando sobre el calentamiento global, ¿no? Para eso, ¿están haciendo qué cosa? Están reciclando, sembrando más árboles. Porque si no, de lo contrario, ¿qué va a pasar? Que en el polo norte, tanto en el polo sur y los nevados que nosotros tenemos en cualquier parte del mundo, se van derretiendo poquito a poquito. Y finalmente, ¿va a empezar qué cosa? Como una especie casi de sofocación, ¿no? Y eso va a generar, pues, un problema más adelante. Sequía, algunas enfermedades. Por eso, desde casa, nosotros tenemos que cuidar, ¿ya? Cuidar nuestro medio ambiente. Nuestros parques, nuestros árboles. Ustedes ven, siempre ríe. Un poquito de agua, etcétera. No hace daño. Muy bien, ¿cómo va destruyéndose, por ejemplo, la capa de ozono? Por ejemplo, ¿qué cosa va destruyendo en la capa de ozono? Los famosos artefactos que nosotros utilizamos, ¿bien? Por ejemplo, a veces dejamos enchufados nuestros televisores, nuestros radios, nuestros equipos, nuestra horaria rosera, todos los artefactos que uno utiliza. Todo eso también va haciendo daños. Es como una especie de radiación, ¿no? Otros componentes, compuestos, otros elementos químicos también que va generando todo y finalmente va destruyendo la capa de ozono. Nosotros debemos cuidar porque cuando se hace daño en la capa de ozono es irreversible. Ya no se puede curar. Como es tanto, como se llama el reflejo, los rayos del sol quema, entonces el hombre no va a poner una malla, ¿no? Si pone una malla, simplemente esa malla estará pues un tiempo y después nuevamente se va a deteriorar. La lluvia ácida, estábamos mencionando, ¿se acuerda qué cosa generaba la lluvia ácida? Ahí está el fenómeno actual en el que llueve agua con un porcentaje de ácido, sobre todo el famoso llamado el ácido sulfúrico, ¿no? Y el ácido nitroso que va generando pues, y ahí está, mira cómo está lloviendo, pues esto va generando, va haciendo daño a las plantas también. Imagínate que te caiga en tus pieles y te hace lesiones a tu piel. Las plantas, ¿no? Va quemando prácticamente a los animales y si cae en los mismos lagos o ríos va contaminando. ¿Qué genera todo esto? Mira el humo. Mira de las fábricas, cuando por ejemplo el hombre quema la basura, todo eso va contaminando. Bueno, acá por ejemplo el cielo debería verse tan clarito, no se ve porque prácticamente como una especie de una neblina oscura ahí, que no nos permite pues ver ni siquiera el sol. Ahí está el efecto invernadero, mira. Mira, hay otros lugares donde el cielo es más celeste, más claro. Exacto, porque cuando vamos a provincia, a otros lugares, a otros países, el cielo es azulita, que uno puede ver como por ejemplo las nubes como una especie de un algodón bien blanquecino, ¿no? Y hasta por ejemplo, ¿no? Ese es el famoso efecto invernadero, mira, ¿ve? Rebota, ahí está la radiación solar, ¿no? Radiación solar pasa por la atmósfera, pasa, mira, ¿ve? Dos, dice una parte se queda en la tierra y otro se va reflejando nuevamente al espacio. La mayor parte de la energía se queda en la tierra y produce pues su calentamiento, efecto invernadero. Lo que se queda, que va generando, que va derritiendo. En nivel mundial, lo que hay, hielo, ¿no? Como, es como un helado que ustedes se compran, si no comen al instante, se van derritiendo, ¿no? Así. Ahí está por las lluvias ácidas también, mira, ¿ve? Ahí está la capa de ozono, mira, la capa de ozono, muy bien, los gases que van contaminando, ¿ya? La importancia de la atmósfera, ¿por qué es importante la atmósfera? Por ejemplo, aquí ustedes son, ¿no? Por la tarde de Londra, acá está Sofía, acá está Michelle, todos muy bien, cuidando su medio ambiente. Y cuando nosotros cuidamos nuestro medio ambiente, debe ser así. Mira que ustedes, ustedes cuando van a provincia, ven así el cielo, ¿no? Clarito, limpiecito, ¿no? Ven, hay que un avioncito que está pasando que nosotros podemos observar. Entonces, nuestro planeta tierra debe ser así. Pero hay tanto que nosotros no cuidamos. Hay muchas causas, ¿no? Es importante, esto lo va a leer. Antes que se acabe la obra, ya está Londra, participó André Sebastián Córdoba. No, perdón, Cosar, Cosar, Cosar. André Sebastián Cosa. André 1. André 2. Y André 3. Muy bien. Y él no tiene micrófono. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces, señorita Bela Urbina. Empieza a leer cada una de las importancias. Importancia de la atmósfera. Hace posible la respiración y la combustión. Condiciona la existencia de vida. Propaga la luz. Ofrece resistencia, la que hace posible el vuelo de las aves y de los aviones. Regula la temperatura de la tierra. Permite la transmisión del sonido. Protege la tierra, impidiendo el ingreso de meteoros y de desmesurada radiación solar, rayos ultravioleta. Favorece el desarrollo de las plantas. Fotosíntesis. Ayuda a la actividad agrícola gracias a la oxigenación que recibe el suelo. Muchas gracias, monedas. Por eso es importante, ¿no? Nosotros debemos cuidar, ¿no? Hace posible, dice, la respiración. Sin ello, nosotros no podemos respirar. Propaga la luz, ¿bien? Regula la temperatura. Imagínate, si no regularía la temperatura, imagínate si el calentamiento, ¿no? Permite la transmisión del sonido. Gracias a la atmósfera, gracias a este viento, aire, nosotros podemos escuchar. Protege a la tierra y así sucesivamente de los rayos ultravioletas, la famosa capa de ozono. Favorece el desarrollo de las plantas. Y también, gracias a la atmósfera, podemos tener en los centros de abasto, ¿no? De los mercados, diferentes tipos de productos, ¿no? Gracias a la tierra que hay una oxigenación, lo que veo que es la tierra puede producir.